Después de ahí nos hicimos compañeros en la máquina, tuviste que, tuviste en las dos finales, ¿verdad? También, en Santos y Toluca. Sí, en Toluca. Así que, ¿qué? No, no, no dejaste de dueña, güey, con chingos. ¡Uy puta madre! Si no la metió al ángulo, güey. Oye, ¿qué, qué, qué historias, no, Juaco? De, 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 pues ahí, digo, yo tuve el gusto de, ya obviamente sabía, sabía quién eras y todo, pero, pues, la verdad, un gran compañero, un gran ser humano, y, y, y vivimos cosas muy chingonas, güey. Yo empecé a jugar ese, ese torneo que, que, que llegamos a la final contra Santos, güey. Sí, para mí llegar a la máquina fue, fue, y ahí la importancia de Libertadores, ¿no? O sea, me dan de baja de, de, de Caxa, y me marcan ya yo, y me, y me marca el profe Marcaria, y me dicen, Joaquín, queremos que te vengas para acá, no vas a ser titular, no, que estaban, Wiki, estaba Caniza, estaba Jata, recién debutando. Sí, necesito que vengas a generar competencia, siempre me lo dan muy, muy claro, ¿eh? Y eso siempre lo agradecí. Queremos que vengas para generar competencia interna, que tu experiencia aporte también al Cata, que, al Capi, a Alejandro Castro, que yo estaba allá abajo con la idea de, 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 de subir. Y la verdad es que el trato que tuve en la máquina fue padrísimo, porque yo cuando llego y me hacen los estudios del Doc Jiménez, resulta que, no sé si te acuerdas, pero me detectan un tumor. Sí, sí. En la parte superior del muslo derecho. Sí. Y entonces viene todo el tema de, híjole, un tumor, ¿es benigno, es maligno? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué va a pasar? Después de cuatro estudios, determinan que, gracias a Dios, era benigno, pero de todas maneras, este, pues había que exirparlo, porque fue una cosa como de dos centímetros. Entonces, lo extirpan, gracias a Dios, la operación termina siendo un éxito, pero entonces yo empiezo, este, mi preparación, mi pretemporada, cuando ustedes ya están casi empezando el torneo, ¿no? Entonces, fueron dos temas. Como que la acción de Cruz Azul, por este vínculo mío tan, tan puma, como que mucha gente no le latió, ¿no? O sea, no le gustó que llegara a la máquina. Y además empiezo con esa situación de no ser elegible y poder salir a la banca hasta la fecha 5 o 6, pues digamos que el inicio en la máquina no fue para nada lo que yo quería y lo que yo esperaba, ¿no? Pero, pero ahí creo que el profe Macarena a mí me ayudó, me apoyó, me tuvo mucha confianza, me preparé, trabajé muy fuerte y cuando me llegó la oportunidad creo que la aproveché y después ya no, como dices, ¿no? Ya no la solté. Ya no la soltaste. Ese primer torneo de Cruz Azul, llegamos a la Liguilla, pero nos ha hecho adelante, ¿no? Aquí nuestro apuntado nos recordó. Sí, sí. Y este, pero yo creo que ya se veía y ya sentíamos un, 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 una, una buena formación deportiva con Marcaria, ¿no? Sí. Que nos sorprende a todos, porque te acuerdas que ese, ese torneo se ve el Chelito, se ve Richard Núñez, se va Jared, se ve Israel López. O sea, hace, hace cambios realmente de llamar la atención de jugadores. Significativos, sí, sí, sí. Y la primera, la primera visión del tema es, pues, se está desmantelando el equipo, ¿no? Y la verdad es que hicimos un gran torneo, ¿no? Creo que nada más perdimos dos, ese, ese torneo, cuando llegamos a la final contra... Contra Santos. Contra Santos, ¿no? Y la verdad es que para mí esa final, la diferencia, pues, es el golazo que nos hace... El dueño. El dueño, ¿no? Puta, no la saqué, cabrón. No, no, pero ni sabía que estuviste, güey. No, 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 la meté para la foto, güey. Dijeras, la tocaste, güey, pero ni, no, ni llegaba, ni escalera, güey. Ni el moto llegaba, güey. No, y acuérdate que todavía esa final, en la última Ceballos tiene una, güey, para empatar el partido y mandarlo a tiempo extra. Pablito Ceballos. Y la voló, güey. Creo que esa, esa final y después el año siguiente, lo que pasa es que no hicimos buenos partidos en el azul, ¿no? Sí. Desaprovechamos el, el ser locales y, y entonces, en los dos, de las dos canchas, que son difíciles, ¿no? No, el antiguo Corona y el MS10, remamos contra Corriente. Y en el, y en, y en la de Santos iniciamos, ¿te acuerdas? Iniciamos ganando con un gol de, de Viñeri. Sí. Empezamos ganando y después. Y nos dan la vuelta. Después nos dan la vuelta. Los dos nos metió Chucho Benítez, ¿no? Sí. Qué crack ese cuate, man. Después nos dan la vuelta. Sí, está, ahí yo creo que nos faltó manejo de juego, porque íbamos empatados en el 1-1 y estábamos volcados al frente para tratar de hacer el 2-1 y en el contragolpe nos agarró y era un tipo letal. No, 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 no perdonaba. Sí. Oye, Juaco, ¿tu relación con el profe Marcarián buena? Muy buena, muy buena. La verdad es que él me buscó, él me planteó lo que querían de mí cuando me invitó a Cruz Azul, él me apoyó con lo que te platiqué del, 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 este, del tumor. Del tumor. Me habló de frente siempre, ¿no? Hay una etapa, no te acuerdes, que tuvimos la mala fortuna de que Wiki creo que se lo suspendieron, lo seleccionó, o Caniza se lesionó, lo suspendieron y eso. Y hubo como tres partidos en donde jugó el Kata con Wiki o el Kata con Caniza. Este, y yo estaba en la banca, ¿no? Y dice, bueno, pues ni modo. Hasta que, yo nunca decía nada, ¿no? Jugara o no jugara, yo trabajaba, ¿no? Pero hay un partido, no sé si lo tengas tan en mente, este, que, que igual y, 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 tal vez fue de ese primer torneo que todavía ves jugar el Conejo y a veces luego tú, que pone a Gavino de central. A Gavino Velasco. A Gavino Velasco. Y entonces, ahí es donde yo brinco, ¿no? Y entonces yo voy, con todo respeto, porque, pues, el profe aparte te inspiraba respeto. Decía, a ver, profe, yo no decía nada, o sea, si usted ponía a cualquier central en mi, en, en, en mi posición y yo estaba en la banca, pero el mensaje que usted me está mandando hoy es que prefiere poner a alguien que no es central. Que no es central, exactamente. Como central en mi posición, ¿no? Entonces me dice, mira, Joaquín, yo, estás llegando al nivel físico y al nivel futbolístico que quiero que estés, muy pronto te va a llegar la oportunidad y cuando te llegue no la sueltes y yo te voy a respaldar. Yo llevo a la casa y aviento la maleta y me dice Andrea, mi esposa, ¿qué traes? Ah, es que el viejo y no sé qué. ¿Qué pasó? Y le platico lo que se va a platicar y me dice, pues no, ¿por qué estás enojado? Dije, pues porque no le creo, ¿no? Dice, de lo que más te quejas tú en el fútbol es que no te hablan de frente. Y vas con el viejo, así lo decíamos en la casa, el profe Marcarián, vas con el viejo y le preguntas y te contesta. O sea, tú le preguntaste por qué y él te contestó por qué. Ahora, lo único que falta es que cumpla lo que te está diciendo, ¿no? Y casualmente lo que es la vida y el fútbol, a las dos semanas jugábamos en Pachuca. ¿Te acuerdas? Yo jugaba a Puerta Cerrada porque estaba la de la... la... esta de la... la influencia H1N1. Digo que tenemos un apuntador de lujo, güey. Estamos cabrones aquí en el reportero. Muy cabrones. H1N1, güey. Y entonces jugamos en Pachuca Puerta Cerrada y me pone de titular, ¿no? Y le ganamos 4-1 a ese Pachuca que era un equipazo, ¿no? Sí, trabuco. Y ya no me sentó el profe, ¿no? Incluso en la liguilla, los dos cuartos, ¿te acuerdas que los jugamos contra Jaguares? Y me expulsa a Puerta Delgadillo. ¿Te acuerdas de la bronca? Fue la bronca, ¿no? Sí, la bronca, güey. Pero yo no la provoqué. Mi jugada fue a Islala, pero la bronca fue después, güey. Pero a mí me expulsa a Puerta Delgadillo en Tuxtla. Ajá. Y entonces mi mente es, ya valí, ¿no? Porque Wiki ya estaba otra vez al 100 de la lesión que tenía y todo eso. Y además Wiki hace un juegazo. Yo creo que hasta mete gol en el partido de vuelta y dije, pues ya valí, ¿no? O sea, perdí mi oportunidad, me expulsaron y Wiki lo hizo de maravilla, ¿no? Y el viejo me respetó. O sea, volví a ser titular en la semifinal y volví a ser titular en la final. Yo no sé qué piensas tú, Uyos, pero yo creo que si el profe se hubiera quedado... Seguramente nos saca campeones rápido. Seguro. Al siguiente torneo. Estoy de acuerdo. Yo siempre pensé ese. Si se hubiera quedado, seguro salimos campeones. Yo también. No nos hubiéramos tardado tanto. ¿Te acuerdas qué pasó en la bronca esa, güey? No. Otra vez estuve Lugo aquí y no comentamos nada, pero fue una bronca... Pero es en el azul, ¿no? En el azul. Yo estoy en la tribuna, güey. Yo como no podía ser... Ni siquiera salía de la banca porque estaba suspendido, yo lo que alcanzo... O sea, alcanzo nada más a ver ya cuando estaban corriendo y empezando a armar... Pero no sé qué pasó. Y ya ni vi el video, creo. El tico... Era el tico Rojas, ¿no? El tico. Le pegó una correteada a Lugo por todo el... Sí, sí, sí. Hasta abajo del vestidor casi. Se querían meter, claro. Sí, güey. La verdad es que no me acuerdo bien qué la desató, pero sí me acuerdo de arriba estar viendo qué... Sí, sí, estuvo buena esa bronca. Sí, sí. Oye, Joaco, ¿y de Cruz Azul te vas a Querétaro? Sí, sí, sí. Y de Cruz Azul, bueno, vivimos lo que pasó en Toluca, ¿no? Ah, sí, claro. Que ya para qué lo recordamos, ¿no? Una situación dolorosa y difícil. Y después el último torneo con Benja, ¿no? Que nos gana la Conca Champions Atlante, que fue un torneo malísimo. Creo que íbamos en último lugar general y terrible. Horrible, ¿no? Horrible. Pero mi experiencia en Cruz Azul es... Yo la valoro mucho. Fui muy feliz en la máquina. Yo creo que compartirás mi percepción de que... Creamos un grupo humano muy sólido. Creamos un grupo trabajador. Y que todos teníamos en mente romper esa racha, que en ese momento eran 10 años, ¿no? De que Cruz Azul no era campeón. Después se largó mucho más, pero nos quedamos cerca y lo trabajamos muy, muy fuerte para lograrlo. Y llego al punto, y te platico lo de la final de Atlante, porque yo terminaba contrato en esa final, que nos gana la Conca Champions Atlante, y es cuando Atlante va y juega con el Barcelona. ¿Te acuerdas en el Mundial de Clíderes? Y te acuerdas que para entrar al vestidor de Andrés Quintana Roo, pues el pasillito chiquito, y luego a la derecha es el vestidor y a la izquierda la tribuna, ¿no? Y nos estaba recibiendo el licenciado Álvarez. Sí, sí. Y entonces nos daba la mano, y bien, y ni modo, no sé qué. Y a mí me jala. O sea, no se mete al vestidor conmigo, me jala hacia la otra puerta, que era la que la llevaba al palco de visitantes. Y me dice, Joaquín, hiciste un gran torneo. No, creo que he entendido muy bien lo que significa ser de Cruz Azul. Y yo le digo, licenciado, yo estoy feliz. Termino contrato, pero pues yo me quiero quedar. Y me dice, no te preocupes, te vas a quedar. Vete tranquilo de vacaciones, y cuando regrese nos sentamos y lo resolvemos, ¿no? Entonces me voy de vacaciones, ¿no? Ese torneo casualmente es campeón Pumas, ¿no? Entonces yo me voy de vacaciones con Andrea, este, y le prometí no ver nada de fútbol, así, dedicarse a las vacaciones. Y le digo, me acuerdo perfecto. Le digo, oye, solo déjame meterme a medio tiempo, para ver si Pumas fue campeón o no. Va. Me meto a la página, veo que Pumas es campeón, en ese partido que le gana Pachuca, en tiempo extra. Y la nota de abajo decía, el profe Mesa a Cruz Azul. Y en ese momento, salgo con una cara así, me dice, Andrea, pues, ¿qué pasó? No, pues, sí, Pumas fue campeón. ¿Y entonces, por qué estás con esa cara? Y le digo, no, no, desde ahí, ya. Yo con el profe me había llamado a selección, pero como que no había un secho química, la verdad. Y yo siempre tuve esa sensación. Y dicho y hecho. Llego a la noria, me presento, y la noticia es que no sigo, para que no me iban a renovar. Sí. Dijo, yo creo que, o sea, sí me acuerdo de mis lágrimas, de enojo, de impotencia, porque además yo estaba muy contento, muy, muy contento, ¿no? Y entonces, esto aparte me lo dicen, cuando ya falta poco tiempo, porque estaba el draft, y entonces empiezo yo a buscar algunas oportunidades, y todos ya tenían armado su equipo, o su grupo de trabajo, y el equipo que acaba de ascender era Querétaro. Y ellos me buscan, y me dicen, pues, vente para acá. Y así es como llego a los gallos blancos de Querétaro, después de mi etapa en Cruz Azul.